Con una parada militar se rindió honores a la bandera este 20 de julio en Barranca Bermeja. En el Parque Camilo Torres, autoridades civiles y militares se dieron cita para enaltecer los símbolos patrios y rendir tributo al país en su día de independencia. Con la presencia del alcalde de Barranca Bermeja y la gestora social del distrito, se encabezaron los actos de conmemoración del día. El acto se enmarcó en la parada militar que contó con la presencia de uniformados del Ejército Nacional, la Policía Nacional y la Armada Nacional, quienes cizaron el pabellón en honor al país, a los altos mandos, a los soldados y policías caídos en cumplimiento de su deber. Además, en este espacio se entregaron en Barranca Bermeja reconocimientos a policías y militares en un momento de gran valor para lo que significa esta fecha en el país.